¿No recordarás nada? Nada. Me siento muy mal. Mi madre... Mi madre es otra persona. Ella se cambió el nombre. Tal vez tuvo que hacerlo porque es tan importante. No lo sé. Nosotras siempre creemos que nuestra madre es perfecta. Te tomé de la mano, no te molestes. Esto no es algo que tú vayas a recordar. En esta vida nadie tiene a los padres que imagina. ¿No comprendes lo que para mí esto significa? Tu madre es buena. Ella te ama. Ella nunca te lastimaría. Daría su vida por ti, lo veo. Ya lo sé, pero... Créele, ¿es cierto? No pareces tú. Dices cosas muy coherentes. No creas lo que digo, estoy ebrio. En serio. Me sentí muy mal. Quería creer en lo que nos contó, pero no es la madre que yo conozco. La locuación no es demasiado. Sé que lo estoy haciendo. Pero yo creía que mi madre era perfecta. Que nosotras éramos su vida. Tienes suerte. No sé qué es lo que debo pensar. No quiero estar cerca de ella. Yo no estoy enojada con ella porque salió en el periódico. Me duele que no nos lo haya dicho. Estoy enojada, pero al mismo tiempo siento dolor. ¿Alí? ¿Qué haces, Alí? Parece que siempre tienes que hablar con él. Habla con tu hermana. Mira con quién estás. Buenas noches, Ojitos. Serín. ¿Qué? Serín. ¿Qué? No. No. Pecuitos. No. 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 ¿Emre? ¿Emre? ¿Me encuentras bien? ¿Puedo llamarte un poco más tarde? Está bien, espero tu llamada. ¿Quieres saber cuál es mi respuesta? ¿No es así, querido Ahmed? Así es, ya me estoy aburriendo de esta situación. Bien, espera aquí. ¿Dónde está? ¿A qué? ¿Quién es esta mujer? Me pareció conocida, pero ella no es Gunes. Quizá puede ser Turkán. ¿Tú, Jet? Yo ya no puedo confiar en ti. No lo puedo creer, me estoy volviendo loca. Te digo que cuando ella te encontró, sabía que eras mi madre. Suficiente. Es más, te digo que trató de engañarte, ¡no sabes lo mala que es ella! Digamos que Selin lo hizo a propósito. Te digo que es cierto. Eso no interesa, lo que le hiciste fue algo horrible. Yo no me quiero ir a Suiza, allá no podré tener éxito jamás. Te juro que me voy a escapar. Y no volverás a verme jamás. ¿Ese es tu plan? Está bien. Tendrás que hablar con Selin y hacer que te perdone. Ella te tiene que perdonar. Y tendrás que aceptarla en tu vida. Prefiero morir antes de hablar con ella, madre. Pues entonces... será tu funeral. Está bien, ya vamos. Aún no. ¿Ya estás lista, mi vida? Me lo dejarás a mí. Yo lo manejaré todo. Cuando dije que no era esa mujer. Escucho. Era cierto. Ya no soy esa chica. Me convertí en otra mujer. Yo sufrí mucho al crecer. Soy Gunes. Tú eres la mujer a quien yo amo. Tú eres mi Gunes. Nadie puede cambiar esa verdad. ¿Por qué no me estás haciendo esa pregunta? ¿Cuál? ¿Por qué? Tú lo hiciste... al estar escapando de tu esposo. ¿Pero por qué? Eres un hombre inteligente. Te das cuenta de que hay algo que no te he dicho. Tú ya me dijiste de lo que debía estar enterado. Eso es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los reporteros ya están aquí. Está bien, ya vamos. Vámonos. Estaré a tu lado. Amigos, hoy nos encontramos aquí porque... Espero que esto termine pronto. Celine, estamos aquí para apoyarla. Yo no quiero salir en la televisión. Hermana, mamá necesita que la cuiden. Hay que estar ahí para ella. Apóyenlo ustedes. Vamos a hacerlo juntas. Ay, Sabas, ya está aquí. Sí, ya llegó. Creo que está aquí por ti. ¡Suscríbete al canal!